¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué será? ¿Una bomba atómica de...? ¿Ovnis? ¿Ovnis? ¿O será que es simplemente una... ¿Por qué borraste forma? ¡Ah! ¡Con los puntos! ¿Verdad? ¿Qué será eso? ¿Ovnis? ¿Ovnis? No entiendo de qué es eso, ¿verdad? ¡Ovnis! Es un ovni. Pero eso está muy raro. ¿No ha identificado ovnis? Objeto volador no identificado. ¿Qué es eso? Es un ovni. Para nosotros es un ovni. Para ellos es un ovni. ¿Qué tal que es una alerta, pero no hay conjuntos? ¿Es un manipapo? ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¡Ay! ¡Se nos metieron al mundo! ¿Qué es eso, verdad? ¡Mira! ¡Mira ese poco, güey! ¡Mira! ¡Mira ese poco, güey! ¡Mira ese poco! ¡Mira eso tan raro, güey! Se está perturbando del mundo. ¿Quién será el alumbrado de Jorge Bonestino? ¡Mira ese tanto! Y a mí me valió al pejo. Pero mira no se escucha. Déjame oír a ese escuchar algo. Yo no me aterro a eso. ¿Por ahí que me voy a aterrar eso? No, me voy a aterrar más eso. ¡Mira eso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira ese poco, güey. ¿Y siguen pasando? Mira, ahí vienen más, güey. He traumado. Es que yo no sé hacer un novio aquí y después de todo mi papá. ¿Eso qué es? No sé. ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dale, le pones pegado. Y al sentarlo, hay que machuca. Mira, es que vienen más. ¿Mirás? Yo no puedo ver aquí sentado porque estoy cansado. ¿Eso es rimado? Yo no puedo ver, estoy sentado porque estoy cansado. Ay, me he hecho un cipón a la y pino. Ya no van más, ya no hay más. Ahí vienen dos, güey. Es algo más importante. Vea, acá viene uno, güey. Tengo chuzo. Mira, allá hay dos, allá hay dos. Mira, pero ¿qué se ve? Tengo chuzo hacia la... ¿Pero qué será eso? ¿Qué es eso más rara? Voy. ¡Mamá! Pero vienen de allá y pegan como hacia allá, ¿ve? Ajá. Ya mañana salen en la noche. Tranquilo todo el mundo. Simplemente era, simplemente era un pulso embajado. Ídice. ¡Vanzá! 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 Gracias.